Porque yo siempre llego y yo llego a los conciertos a Medellín y llego puntual a todos los conciertos, yo llego, estallo que se ve a esas cosas, pero la foto ahorita se ve linda, o sea, era una foto linda, con una buena intención, o sea, es linda. Miren mi gente, este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas, porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, de vibras y energías, pero en su cuenta que tiene millones y millones de seguidores, subí una foto para que hagan burla de mí, donde claramente, y todo el mundo lo sabe, me estoy levantando de una mierda muy fea que viví, ¿entienden? Y no hay derecho a hacer esas cosas, hay que usar las redes bien, y como ya todos saben, yo no soy nada bueno para hablar, por eso mismo, ahorita voy para la cabina, porque voy a grabar algo bien chingón que pienso sacar esta noche, si todo sale bien, esta noche o mañana temprano, o mañana en la noche, para este compa, que no ha aprendido, te di una patada en el culo reciente, no aprendiste, yo creo que te gustó, todo, pero a mí no te gustaba, porque a mí yo uso botas vaqueras, son, que culas, duelen, mucho más, ojalá que a mí si me respondas, culito, y no toda la tiradera va a ser para ti, pero sí quiero hacerlo, porque eres un referente de todo lo que está mal en esta industria, eres un referente, de todo lo que está mal, quieres burlarte, Hacer rir a la gente, simplemente canta en un en vivo en tu Instagram, carnal, no subas cosas mías, de gente que no conoces, pendejo, y otra cosita, no hay que escupir para arriba, porque Recuerda que los accidentes aéreos existen, y esas mamadas no se controlan, uno no decide esas cosas que pasan, y dime tú, de qué sirve que llegues a tus conciertos llenos, súper llenos, si tu música no llena nada.